¡Suscríbete al canal! Pero a mí este juego me está encantando Vale, por aquí abajo lo tenemos todo hecho Por la derecha que había Ahí va, estos fantasmas nunca han estado aquí, ¿no? ¿Cambiará el mundo de alguna forma? Por ahí, tío, creo que hay una entrada secreta, ¿eh? Es que no sé por qué me da que hay una entrada secreta Voy a probar con la pícara, a ver Vamos a probar con ella ¡Au! Vamos Es que lo sabía No seré yo un mago, ¿no? Vida máxima Eso allá abajo es vida máxima Y encima una puerta azul Estupendo, tío Tenemos para todo, ¿eh? Ahí hay una cara Espérate que igual hay que activar primero aquí Ojo, el brujo O sea, el brujo El demonio Una estatua que penetra tu alma con sus ojos muertos Estas estatua Se me hace sentir mal Será mejor que me vaya ¿Qué pasa? ¡Lol! ¿Qué ha pasado? Espérate, ¿esto es otro mapa? Ahí va ¡Dios, qué fuerte es! ¿Esto es una zona nueva o algo así? Tiene pinta, ¿no? Esto parece una zona nueva Eh, ¿cómo hago esto? Uh Te lo pone como si fuese un boss Y es un mindundi Vale, por aquí no puedo entrar Tiene que haber algún botón o algo, ¿no? A esos de arriba no les puedo matar Ya no está el bicho Vale, por ahí no puedo ir Y por aquí no puedo cambiar de personaje Básicamente Porque no puedo llegar con otro Ahí no hay nada secreto Dios mío Tienen como ciento y pico de vida, tío Son súper fuertes No hay nada secreto aquí tampoco Vale No sé cuánto me quitarán las pelotas Estas que están cayendo Las rocas Pero no quiero que me toquen Ay, ¿cómo hago esto, chicos? Vale Quiero intentar matar a ese bicho, eh Me falta daño, ¿verdad? En esta zona ¿Por qué abre un secreto? Ahí está Lo sabía ¿Esto qué es? Ataque más uno Ojo gorgón azul Qué bien hecho está el mapa, eh Me gusta mucho el mapa del juego Toma Y ataque a todos los personajes, eh A todos Lol ¡Olé! Dios Me acabo de hinchar Un momento No veo algo aquí arriba, ¿no? No Voy a ir con él El mago posiblemente es el personaje que menos No que menos me gusta Pero sí el que menos utilizo Es súper cómodo lo de no buscar los orbes, eh Es súper cómodo Ah, estoy bajándose a las catacumbas Estoy bajándose a las catacumbas, tío Ah, no tengo llave Vale Pues aquí ya no podemos hacer nada Hay que subir, supongo Subir o dejarse matar Que es lo más fácil Porque no hay más caminos, ¿no? El ojo del gorgón azul Y luego por arriba Nos hacía falta abrir alguna puerta Vale, por aquí no puedo hacer nada Tengo que dejarme matar, eh Toma De cabeza Coño Ahí está Sí, dejarme matar Ahí está ¿Qué más poderes tiene este tío? Mejorar... No Invencibilidad Uno Equilibrio Dos Mano suertuda Uno Set de sangre Uno Fuego interno Punto de muerte Voy a comprármelo del punto de muerte Que supongo que esto demuestra Claro, tu última muerte Piedad No sé qué es, eh Deseo de muerte uno Set de sangre No sé qué es Pegué la posibilidad De que los monstruos Suelten orbes verdes Esto es lo que estaba diciendo Que debería haber Invencibilidad Supongo que... Ahorita más tiempo ¿Qué es la invencibilidad? Fuego interno Tío, pero es que Dime lo que hace cada cosa Coño Luz de vela No la voy a... No la voy a dar Daño Aprende los puntos débiles De los gorgones 10% contra jefes Aria se vuelve un maestro Del escudo 50% de defensa Cuando el HP 15% Aria tendrá Una última No sé hablar Una última oportunidad Aprovechala Voy a darle esto A ver qué es El fuego dentro de tu alma Arde fuertemente Tanto como para consumirte Siento como arde ¿Qué coño es eso? No sé qué es, eh Vamos a la tumba No sé qué es el deseo ese De muerte O fuego interno Mejor dicho Vale, aquí tenemos Más caminos Vamos por aquí, ¿no? Ah, el 2 Ese es el fuego interno ¿No? Igual es cuando tienes Toda la vida O algo así Arriba no puedo llegar Pero puedo bajar por aquí Espérate, por aquí No se podía hacer nada Buenas, Heriot Ah, no Lo tengo siempre El fuego interno Pues la polla, eh Ah, aquí nos hacía falta El mago Aquí necesito al mago Gente Pues a ver si Mierda ¿Y cómo subo? Ahora Vale, mira Fantástico, tío Muerte, coño Que será la piedad Que vale 2K Esos están masterizados ya, eh Ahí está ¿Y eso por dónde se llega? Se llega por otro Ah, por abajo Bueno, esto había que hacerlo En algún momento Perfecto No me han soltado Abre de vida todavía Voy a ir con el mago Un poco, eh El cadáver El cadáver tiene una nota Las ruinas que son Secretadas del planeta Han sido llamadas Lágrimas de la tierra Es como si el planeta mismo Se estuviese deshaciendo De su pasado Al secretar las horribles memorias No me he enterado De nada De lo que ha dicho Es que si le das Con la pícara Le haces crítico Todo el rato Aquí hay una entrada secreta Seguro, ¿no? ¿No? Vale Lo parecía ¿Y por aquí abajo Hay un camino secreto? Efectivamente, baby Eh... A ver ¿Por aquí por la derecha? Ah, aquí va a faltar la pícara Necesito la pícara Para llegar por ahí ¿Y aquí? Igual El fuego interno Es muy bueno, eh Una llave azul El mapa termina aquí Creo que este es Linus El cartógrafo ¿Entrada secreta? No Gerier ¿Por aquí? Puerta azul Aquí llegué, ¿eh? No ¿Dónde estoy bajando? Uf, que me estoy moviendo Por un montón de zonas nuevas Espérate Antes de seguir por ahí Estos cristales amarillos No sé cómo se quitan, ¿eh? Si es que se pueden quitar A ver Toma Maravilla Voy a seguir con el mago, ¿eh? Vamos a terminar de explorar por aquí Otro de estos Hay que darle en el ojo, ¿eh? Joder Joder, qué pesado el tío de arriba Loco Es muy pesado el de arriba Vale, que hay un secreto, ¿eh? Ahí hay un botón, ¿lo veis? No sé cómo llegará él Por aquí Ahí hay un botón Pero no sé cómo alcanzarlo ¿No es aquí? No Tío, hay un botón ahí, ¿lo veis? Pero no sé cómo alcanzar ese botón Vale, complicado esto, ¿no? Vale Joder, cuántos hay, tío Las mejores veces pita, cabrones Pero cuántos hay, loco No llego ahí, ¿eh? Si tuviese una forma de reflejar proyectiles De los monstruos lejanos hacia ellos mismos Los podría derrotar desde lejos Quien sabe qué podría suceder al hacer eso No puedo llegar ahí Me hace falta la pícala ¿Y por aquí? ¿Me hago algo por aquí? No Coño Vale Ay, ¿qué será esto? No llego Ay, gracias ¿Qué será esta espada? ¿Espada de espejos? Ah, lo de reflejar, ¿no? Una espada resplandeciente que refleja magia Es para Arias Lo que quita, ¿no? Qué guapo Vale, entonces a ti ya puedo matarte, ¿verdad? Toma Pam, 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 pam Toma Estoy a un hit, ¿eh? Uf Estoy a un puto hit Bueno, por Dios ¿Quieren morir? ¿Cuánta vida tienen? Coño Cuánta vida, ¿no? Mira Aquí está El botón que os decía Qué bien hecho está el mundo Qué bien se interconecta O sea, la magia Quita 15, ¿eh? Aquí queda ya, por cierto Ah Cuidado Vale Mierda Mierda, chaval Para que salte Para que salte, tío Lo está haciendo perfecto, ¿eh? Set de sangre 2 Que me curen los monstruos, tío O sea, que suelten, por favor Orbes de vida Hay que tirar para arriba otra vez Hay muchos secretos Muchísimos Demasiados, más bien Te pierdes a veces Con tantos secretos Y cuantas cosas que hay que coger Y volver con otro personaje Y demás Ey, ¿el fuego interno? Ah El fuego interno lo compras Y es solo para la run, ¿no? Ah Es para esa run Vale, entiendo Pues es bueno comprártelo Para un boss, por ejemplo, ¿no? Ey, aquí no hay nada ¿Qué hago aquí? Por aquí no es O que quizá debería ir con la pícara, ¿verdad? Que había algo que no podía coger Y me hacía falta ella Creo Mira, subir aquí, por ejemplo Aquí arriba Voy a subir ahí, ¿eh? Igual es un atajo esto Ahí está ¿Ves? Nunca me equivoco Arriba hay un boss O sea, subiendo por aquí Y bajando hacia las catacumbas También hay otro Pero mira, todo esto Hay que abrirlo Ah, mierda Había que hacerlo rápido ¿Por aquí no hay ninguna entrada secreta? No ¿Aquí arriba? Aquí arriba, sí Tío, tengo como un don Para ver las entradas secretas Mira, hay unas escaleras Que no puedo llegar Mierda Y me hace falta la pícara, ¿no? Ah, no ¿Otra entrada secreta? ¡Joder! Entradas secretas Ah, pero aquí no puedo llegar Creo No puedo llegar No, ahí no puedo llegar Necesito algo para poder saltar bien en la sangre Bueno, menos lo he marcado en el mapa ¿Es una zona nueva o algo? ¿Qué es esto, gente? Un portal ¿Qué? ¿Esto qué es? ¡Llave roja! Y aquí no puedo entrar Ojo, gorro Me encanta como está hecho el mapa de este juego O sea, ya le gustaría a muchos metroidvanias Tener el diseño de escenarios que tiene este juego Cómo se lo han currado Qué bonito es Ahí encontrar el ojo gorgón azul, ¿eh? Que con eso vamos a acceder un montón de sitios Y tengo que mejorar el daño a este tío O sea, una entrada secreta Dentro de otra entrada secreta Dentro de otra entrada secreta Ahí puedo entrar No tengo llave blanca Vale, pues esta zona lista, ¿no? A ver, ¿dónde vamos? A la derecha del todo Aquí abajo hay como una sala Habrá una sala secreta aquí abajo ¿Veis que debajo de mí hay un cuadro negro? ¿Veis que debajo de mí hay un cuadro negro? Ah, la pícara Vale, me falta la pícara Vámonos Una llave roja Creo que no he encontrado en ningún lugar De utilizar una llave roja A ver No Ojo de gorgón Sí, ya está Pero es bueno tenerla, ¿eh? ¡Vean los gilipollas! ¡Ha caído! ¡Hostia! ¿Pero cómo llego allí? A ver si es un sacrificio necesario Vale la pena derramar sangre Para obtener lo que deseas Hombre Va, esto es para poder volver, ¿no? Otro cadáver aquí Una llave azul ¿Puedo subir aquí? No A este personaje le falta velocidad de ataque, ¿eh? Creo que se la voy a subir En cuanto muera ¿Entra secreta? ¿Por aquí? No Pero igual por aquí sí No, tampoco Bueno, pues por aquí ya Ah, vale Mira, puerta arriba Tenemos una entrada Aquí abajo hay otra ¿Valdrá la pena gastar la llave azul aquí abajo? Sí, ¿no? Yo creo que sí Me acabo de desmurfear esto Que flipas Así sueltan orbes No sueltan orbes, tío No sueltan nada de orbes Vale, tenemos un camino para abajo Tenemos esta puerta Hostias Aquí tenía que haber venido con el que refleja Bueno, no pasa nada Puedo hacérmelo sin él Perfectamente Es que le meto críticos, tío Vale, esto lo puedo abrir Un momento Vale A ver si hay algo por aquí Mecanismo, dice Espera, tenés que seguir por aquí Es que hay demasiados caminos ¿Entra secreta? No Vale, aquí no tengo llave azul Me falta llave azul aquí Au ¿Qué es eso? Ah, vale No puedo darle de ninguna manera, ¿no? ¿Qué es esas botas? ¿Un doble salto? Dime que es un... Bueno, como sea un doble salto Me corro Bota hasta el área ¿Qué es esto? Botas azul es alada Pulsa B para lanzarte Hacia adelante Ah, es para áreas Loco ¿Todos del puto áreas o qué? ¿Todos los objetos son del puto áreas? ¿Todos los objetos son del puto áreas? ¿Qué nos queda? Ahí no puedo entrar Porque me falta una llave azul ¿Qué camino tengo que seguir ahora, chicos? Es que no sé por dónde más tengo que seguir Llave blanca Ah, espérate que por aquí nunca bajé, ¿no? Por aquí nunca bajé Por aquí nunca vine Uf, cuidado Cuidado que estoy un puto hit, ¿eh? Y con esa llave blanca Puedo acceder a un sitio nuevo Si no me equivoco Vale Maravilloso Aquí abajo hay dos columnas Las cuales no puedo pasar Creo que ya puedo suicidarme, ¿no? Sí Ya puedo suicidarme Y de hecho lo vamos a dejar por aquí Estamos avanzando un montón Bueno, sin duda Regalo ¿Qué será el regalo? Fuego interno no se lo puedo dar Deseo de muerte, ¿qué será? Equilibrio No me acuerdo qué era el equilibrio, ¿eh? Invencibilidad posiblemente sea Aumenta el frame de invulnerabilidad ¿Puede ser? A Kiuri yo quiero aumentarle la velocidad de ataque Eso es súper caro, tío Es súper caro, tío ¿Qué coño era equilibrio? Quiero ver qué es esto Los enemigos hacen 10% más de daño Pero soltarán 10% más de orbes Más daño pero más orbes Es un worth it, ¿no? Espera, va a llegar como un personaje Vale, pues tenemos una llave blanca Para aquí arriba ¿Y estos cuatro símbolos qué significan? El deseo de muerte este Es para la run, ¿verdad? Toma Oh, qué guapo ¿Y puedo hacerlo en el aire? No Vale, pues chicos Lo dejamos por aquí Ha sido capitulazo Brutal Hemos explorado un montón todo esto Espero que os haya gustado Recuerda que podéis suscribiros Activa la campanita Dejar un comentario Un like Esas cosas que son gratis Y ayudan muchísimo Y eso Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Chaito